Bien, muy bien. Son puntuales y que son muy rápidos. No perdemos mucho tiempo. Yo cojo más de Moncloa. Hoy estoy aquí porque voy a coger una con mi amigo. Yo cojo 6.13 que va a Torre Lodones. Y muy bien, la verdad. Muy bien. Bien, bastante bien. ¿Qué es lo que más destacaría? Pues lo cómodo que son los autobuses y los rápidos. Son bastante más rápidos que estos de la MT. Bien. Ahora que pasa más a menudo, no tengo que esperar mucho. Yo vengo de Guadilla, no tengo que esperar mucho, porque antes esperaba mucho tiempo. ¿Los autobuses han mejorado con respecto a los años anteriores? Sí, lo que pasa es que yo cojo poco autobús, pero sí, vengo muy cómoda. ¿De los autobuses interurbanos? De los verdes. Es un buen servicio. O sea, no tengo mayor queja sobre los autobuses interurbanos. Yo vivo en Mostoles, entonces cojo el de Mostoles. ¿Y qué le parece el servicio? Hombre, muy bueno. Muy bueno. ¿Ha mejorado en estos últimos años? Sí. Son muy puntuales y bastante rápidos. Antes tardaba muchísimo en venir un autobús, ahora vienen cada cinco minutos, llegamos bien y bueno, pues bastante bien. Los coches son nuevos, o sea que bastante bien. Bien. No tardan mucho en venir, por lo menos de día. De noche ya es un poco más, la frecuencia un poco baja. Pero bueno, de día sí, vienen bastante pronto. ¿Los autobuses qué tal son? Bien. La mayoría que he montado yo están bastante nuevos. Ay, la carretera, que cuando pillamos el atasco. No, hombre, yo creo que está bastante bien. Hombre, me imagino que con el tiempo pues nuevos autobuses y mejores, pero vamos, de momento yo estoy bastante satisfecha. Pues que fueron más seguidos, ¿me entiendes? Que no tardarás tanto uno entre el otro y salir a la parada. Eso creo que es lo único que tienen que mejorar. Los demás son bien. En ocasiones es más rápido y en ocasiones, dependiendo del día y de los horarios, pues no lo puedes usar. Pero en general es un buen servicio público que debería de mantenerse, tal y como está. ¿Puntualidad, autobuses, alguna...? Hombre, los autobuses no pueden ser puntuales porque el tráfico es irregular. Pero creo que, tal y como está el país, no nos podemos quejar en absoluto de la red de transportes públicos que tiene España. O en concreto, Madrid. Pues sobre todo que hay un montón de gente en los interurbanos. Sí, hay veces que estás un poco en lata. Hay muchísima gente, sí. Y luego que hay algunos conductores que no son muy simpáticos.